Buenas gente, volvemos con Undertale después de tres semanas, perdón por la ausencia, pero entre vacaciones y el inicio de clases, la verdad no he tenido tiempo para grabar, sí he estado muy ocupado, así que a ver si me acuerdo de algo, porque aparte casi no lo jugábamos en sí. Ah sí, nos quedamos después de derrotar al robot cocinero. Ring. ¿Ves ese edificio a distancia? Es el núcleo, la fuente del poder del Bajo Tierra. Compete la energía geotérmica en electricidad mágica, de cualquier forma. ¿A dónde íbamos? Ah sí, en el núcleo hay un elevador directamente hacia el castillo de Asgore, y desde ahí puedes ir a casa. Click. O sea, si llegamos a ese edificio, llegamos con Asgore. Asgore el puto rey. A mí me está el elevador. Facilita, nada, facilita. Elige una localización. Izquierda o derecha. A ver, no es porque no puedo ir hacia abajo. Asu. A mí, aquí hay otro para guardar. Laboratorio. Ey, aquí ya hemos estado, ¿no? 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 No sabe. No es que tenemos que haber ido a la derecha, porque creo que ya hemos estado ahí, no es por el este de agua. Ok. Ey, ¿y este güey? Ey, soy el... Hombre de fuego caliente. Recuerda mi nombre. Flamiante, perdón. Hombre de fuego flamiante. Hombre de flamiante caliente. ¿Qué es esto? Está horrible. Amo los hot dogs. Ey, no es verdad que haya un... Un güey de niemen aquí. Tal vez es muy flojo para limpiarlo. Van tostado. Ey, hermano, ¿qué hay? ¿Quieres comprar un hot dog? Solo 30, sí. Gracias, niño. Toma tu hot dog. Sí, dog. Apotrofe de perro. Es pequeño para un perro caliente. Ah, bueno. Pues le va bien a Sans con su puesto de hot dogs. Creo que así no lo había comentado. Alfis posteó una... Imagen. De cena con la novia. Ah, es una imagen de una chica gata. Una figura de una mujer gata. A un lado de... Un plato de... Maruchan, güey. Ramen instantáneo. Fideos instantáneos. Cool Esqueleto 95, güey. Eso es Papyrus. Eso es Papyrus. Puso una imagen. Estábamos poniendo... Imagenes calientes. No estoy yo y mi amigo Cool. Es una imagen de Papyrus. Pensando en frente de un espejo. Está llevando lentes de sol. Unos... Unos bíceps gigantemente musculares. Están puestos en sus brazos. Y los bíceps también están llevando lentes de sol. Nah. Esto va a ser mi miniatura, güey. Alfis. Actuoso estado. LOL. Cool Esqueleto 95. Es una broma, ¿verdad? Cool Esqueleto 95. Actuoso estado. La única broma aquí es... Lo fuerte que son mis músculos. Abajo o arriba, abajo o arriba. Ah. Stunten playing attacks. Nautica dosis, cielos, volcán y springing attention to you. Eh... Me está atacando, pero no es porque... El volcán celoso está poniéndome atención. A ver. ¿Y si lo critico a este? Oh, no ayudan. Oh, idiota. El volcán se para en la esquina. Es el volcán que está haciendo un buen trabajo. De verdad que se vuelven extremos. Ah, tú. ¡Ah! Puta, ¿por qué? Ya no me acuerdo de qué pasa aquí. ¡Ah! Ah, vea. Ya. Ya lo puedo perdonar. Te perdono. Es como si no me... Si no te quisiera. Eh, parece acabado y se toca la nariz. Me acerco. Me acerques mucho a turn display, pero no tan cerca. Eh. Uh, humano. Ah, se exitó. Hora de perdonado. Napstablock22 te envió un... Necesito de amistad. ¿Aceptas? Sí. Y ya parece que solito lo rechazó. No puede ser. Ah, aprobóla ahí en el teclado. Pues sí, me lo llevo, ¿no? No sé qué es. Pero me lo llevo. A ver, antes de... Deja, checo el ítem. Está en el aprón. ¡Ah, es de armadura! ¡Ah, la madre! No, pues. Tengo una bandana... Ah, cariñoso. Así que mejor me lo pongo esto. A ver, los stats. Creo que sí tengo más defensa. ¿Qué es él? Ah. De cell phone. ¡Ay! ¡Toriel me ignoró! Hola. Soy la doctora de Alpiz. Este rompecabezas es algo... ...basado en el tiempo. ¿Ves esos switch de allá? Tienes que presionarlos... Tienes que presionar los tres en tres segundos. Te ayudaría... ...con el ritmo. Ah. Voy a... Trataré de ayudarte con el ritmo. Hija de su puta madre. Ok, ahora presionar el tercero. Ey. Parece que es... Ah, ya lo arregló. A ver. ¡Ay, no vi el update! ¡Fuck! Aquí está. Eh... ¡Ey! Voy al baño. Así que... Así que... Va a ser mía por un rato. Voy a mirar por un rato yo creo. Estoy seguro que puedes... ...hacer este rompecabezas por ti mismo. Lo regreso. Se cambia hacia abajo. Se cambian los lados. Ah, no. Este no cambia. Entonces cambia a 360, eh. No, estoy haciendo mal. Ah, siempre que le pico a uno... Entonces tengo que... Ajá. Y... Si regreso aquí, nada. Si me regreso voy a poder ir a la izquierda. ¡Fuck! Entonces no puedo llegar a la izquierda por ahí. Tengo que llegar las fuerzas por arriba. Voy a hacer esto. Si regreso me voy... Eso es verdadero a la izquierda. Si me bajo... Entonces esto vuelve. No. Tenía que esto haber regresado a la izquierda. ¿Sabes? A ver... Si me regreso entonces... Sin picar ese botón. No. Creo que tenía que haber picado el botón. Ah, que se alteraron las cosas. Entonces le pico el botón. Así. Alterno. No, pero ya no puedo avanzar. Tengo que dejar alternado esa parte, pero... Si me voy... Y si ando aquí... ¿Me regreso? Oye, era más fácil lo que pensé. ¿Por qué me estresé? Ah. Ya. Facilito. Oh, mira. ¿Dónde se debe guardar? Ah. Ah, si vuelvo ya le... No lo voy a saltar porque ya está picando la X. Pensé que corría. Oh my god. Pérez. Piensa en Mew Mew 2. Es mejor que Mew Mew. Ah. ¿Alguien piensa que Mew Mew 2 es mejor que Mew Mew 1? No. Eso es una broma, ¿verdad? Ah, sí. Ver de nuevo al ratón y ya la determinación. ¿Espagueti? Ah, es... Un pedazo de queso adentro de este... De este... No sé cómo decirlo. Algo para guardar. Láser computarizado. Los láser se han derretido los... Las esquinas del queso. Ahora se ha pegado en la mesa. ¡Ah! ¿Por qué le pico la X? Mi Mew Mew 2 review. Mew Mew Besito Lindo 2 es... No es porque... Kissy or not cutie. Ah, no. No importa si es besito o hermoso. Es basura. Es dos estrellas. Ah, ya ando... Muy mal con el inglés, ¿eh? Ey, tú, para. ¿Aló? Hemos... Visto un... Un aviso anónimo sobre un humano llevando una camisa rayada. Dijeron que estaban... Aquí en la zona caliente ahorita. Ya sabes... Tú... Yo sé. Suena teneroso, ¿verdad? Bueno. Solo quédate calmado. Te vamos a llevar a un lugar seguro, ¿ok? Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, hermano? La camisa que estás llevando... Parece... Como... Hermano... ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Boomer, esto es como... Súper embasado. ¿Qué pasa, hermano? Eh... Nosotros tenemos que matarte actualmente. Ah. Los guardias reales... Te atacan. A Royal Guard 1, Royal Guard 2. Me quieren pelear, cabrón. Me quieren pelear. ¿Están seguros? Yo derroté a un Dain. A un Dain. Pues, órale. Tómala, perro. ¡Ataquen equipo! Nah, ZZs, atacan equipo. Huele como a Zoológico Militar. Pá, falló uno. ¡Ataquen equipo! ¡Ataquen equipo! Nah, ZZZ. Suena como la flor. ¡0-1, tú! Oye, eso está bien fácil, eh. Digo. ¿Aquí, qué, qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué me suelta verduras? Es como el... Vegetto... Ahí, fallé uno. No importa. Creo que lo voy a haber matado en ese segundo de tu golpe, pero fallé uno horrible. ¡Fuck! ¡Uh, 102! Tremendo putazo. Oye, está chido el... El pan, ¿sabes? Nunca había peleado con él. Alfi, Zacto, su estado. ¡Upsi! ¿Con qué estaría haciendo el humano? Alfi, Zacto, su estado. Top 10 shows que te harán olvidar sobre tu maldito trabajo. Oye, ¿aquí qué? Está oscuro. Ring. Ok. Regresé. Otro cuarto oscuro, eh. No te preocupes. Mis habilidades de hackeo tienen todo cubierto. ¿Estás en serio? ¡Oh, sí! Buenas tardes, damas y caballeros. Este es Metatón, reportando en vivo las MTT noticias. O sea, Metatón. Noticias Metatón. Una situación interesante es que... es lo que está pasando en la zona este de las Tierras Calientes. Afortunadamente, nuestro correspondiente está aquí, reportando en vivo. Correspondiente... valiente. Por favor, encuentra algo nuevo para reportar. Nuestros 10 maravillosos... viewers, ¿sabes? Espectadores. Están esperando para ti. O sea, ¿que me puedo mover? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Mi Dios! ¡Ese es... Nonscript! No sé qué es un nonscript. O sea, ¿fuera de escrito vaso de agua? Pero todo puede hacer que una gran historia pueda girar. ¿Reportamos esto? Sí, hay que reportarlo. ¡Atención! Espectadores, nuestro correspondiente ha encontrado un vaso de agua. ¡Qué maravilloso! Bueno, qué sorprendente sobre este vaso de agua. Es como... Inter... Desinteresante... O sea, interesante... Interesante... ¿O no? Como todos los vasos de agua, está comprimido... Está lleno de agua. Nitrociglerina. Espérate un segundo. ¡Ese no es un vaso de agua! ¡Escum! Digo... ¡Es una bomba! ¡Oh, no! Reportando las noticias. Esto está cambiando a un desastre... A un reporte de desastres. Pero no paniquen. No han visto el resto del cuarto todavía. ¡Oh, mí! Parece que todo en este área es actualmente una bomba. ¡Es... Correspondiente valiente! Si no... Si no desactivas todas las bombas... Esta gran bomba te va a volar en dos minutos. Entonces... Estarías reportando en vivo. Ah, entre comienza. Porque estarías muerto. ¡Qué terrible! ¡Qué disturbante! Nuestros nueve espectadores van a amar ver esto. Buena suerte, querida. Ring. No te preocupes. Instale un programa de fusión de bombas en tu teléfono. Usa la opción de desactivar o bueno, desarmar más bien para desarmar la zona. Ah, cuando está la bomba en la zona de desarmar. Ahora, agarra las bombas. Listo. Buen trabajo. Sigue en el calabozo. Eh, bueno, en el cuarto. Trata de... ir por el que está en la... el fondo de la izquierda. Ah, ¿qué? ¿El siguiente de la izquierda? ¡A la izquierda! ¡Ah, la madre! Manches, el vaso de agua está... ¿Cómo lo agarro? Ahí está. ¡Ah, la izquierda! ¡Vamos a tratar! No, me quedan 10 segundos. No creo. No creo. Buen trabajo. Solo queda uno arriba de la derecha. No manches, lo hice Ah, se paró el tiempo El tiempo empezó a bajar más lento Bien hecho, querida Has desactivado todas las bombas Si no las hubieras desactivado Esa gran bomba Te hubiera hecho explotar en dos minutos Como no explotó en dos minutos Entonces yo te voy a explotar en dos segundos Adiós, querida Querido Ahora mismo Ah, parece que la bomba No, no sirve Ring Eso es porque cuando te estabas monologueando Yo, la reparé Y la cambié Oh no, desactivaste la bomba Con tus habilidades de hackeo Si, eso es lo que hice Maldición Parece que he sido engañado de nuevo Maldición Bueno, te maldigo, mano Te maldigo, doctor Alpis Por ayudarlo tanto Pero no maldigo Mis Ocho poderosos espectadores Que me siguen sintonizando Hasta el siguiente, queridos Wow Realmente enseñamos, eh Hey Sé que es algo raro En primer lugar Realmente creo que hemos estado más Eh Más Más Confiados Sobre Bueno Más confiados sobre guiarte Así que no te preocupes Sobre ese gran robot tonto Yo te voy a proteger De él Y Si realmente Fallo Podríamos solamente Ya sabes Olvidarlo Nada Voy a ir El vaso de agua ¿Y aquí qué? ¿Para dónde me voy? Ah Para la derecha Voy a ir El pinche vaso de agua Ahí va Era Sonic Ring Acabo de Notar Que has estado Algo inquieto Algo quieto Estás preocupado Sobre conocer a Asgore Bueno No te preocupes ¿Ok? Ese rey Es Ese rey Es un tipo genial Estoy seguro Que puedes hablar con él Y Con tu alma humana Podrás pasar sobre la barrera Así que no te preocupes ¿Ok? Solo olvídalo Y Sonríe Nivel 2 Uff Eh Pues en el Eflor 3 ¿Verdad? Sí Ay la arañita Bienvenido a Nestro No sé qué es Palor Querido Interesado en comprar Algunos postres De araña Todo procede De arañas reales Lo que ella dijo Eh Terminé comprando Una dona Eh No quería comprar La peorosa chica Aunque Intenté a mi hijo Que no Ella Sigue Insistiendo Con sus Habilidades Tenebrosas De lamer sus labios Ah Me deslamié sus labios Y ya no tengo dinero Ah bueno Ring Hola Alfis aquí Este cuarto Es como el cuarto Que vimos anteriormente Hay dos Rompecabezas Uno en el norte Y uno en el sur Eh Debes de resolver ambos Para proceder Ah También Quise decirte No te rindas Con las soluciones De los rompecabezas O si necesitas ayuda Me puedes llamar ¿Ok? Actualmente Espera Tengo una idea Vamos a ser amigos En el internet Entonces puedes Solamente pinguearme Cuando ocupas ayuda Espérate Ya somos amigos ¿Verdad? Eh Ya te firmé ¿No? Has estado Leyendo mis posts Todo el tiempo Bueno Espero Que estés de acuerdo Conmigo Sobre Mew Mew 2 Así que Es una basura Así ¿No? A mí no me gustó Mew Mew 2 Creo que a nadie Le gustó En la de telestrinas Moviéndome Hacia las flechas Que pienso Que me van a llevar Hacia arriba Así que No No pensé Nada Solo Ah Ese es como El de Los barcos ¿Verdad? Solo tengo Un movimiento ¿O una bala? Hmm Ahí está Ese estuvo Más complicado La verdad ¿Ahí estás? Mi Comentario favorito De Metatron Derecha Cuando todo parece mal Él postea Dramáticamente Como en su Show de cocina Los huevos No se fueron A la derecha O no fueron correctos Mi Mi momento favorito De Metatron Es cuando Derrota A los Villanos En su Show de quiz Es que De izquierda Abajo Abajo Derecha Derecha Abajo Izquierda Abajo Ahí está Y De seguro que Va a ser el siguiente Calabozo Fuck Ah Pero aquí Me quedo quieto ¿No? Ah Ay Que Ay Ay Ando muy dormido Hoy Ey Esto es No tiene que Ver con guiarte Pero Ey Quieres que Ver Ah Quisieras Ver Televisión humana Un show de televisión humana Juntos ¿Alguna vez? Se llama Miu Miu Besitos Amorosos Sure En serio Eso es también Mi show favorito Es sobre una humana Fue llamada Miu Miu Y los humanos Tienen Que no importan los oídos Si quieren ser amigos Pero son spoilers Así que poder Contraladamente Sobre todo Para besar a las personas Para controlarlos Y recuerda que A veces Los besos Pero los besos Míos Y También Me refiero Por supuestamente Eventualmente Que ella Dice que Contralar a las personas Bueno Yo te Exploré todo el show Pero pienso que Realmente te va a gustar Sobre Verlo Después de que Pases todo esto Ya sabemos De que Se trata Miu Miu Ahí está Estuvo fácil Nada Facilito Eh La verdad Me costó más El de arriba El de arriba ¿Y eso qué es? Eh ¿Y eso? A ver El fin No me dicen Ya no Finon A ver Vas a oler las flores Ah Solo es eso Yo pensé Que iba a pasar algo Y también Perdí vida Por nada Se abre épicamente Ah Vamos a guardar Nice Eh El olor De las Arañas Cubriendo El aire Bueno Te llena de aire Está llena de Determinación Ahí no guardé Ahí está Entrada de las arañas Creo que sí Alcanzamos A ver Eh ¿Oíste lo que Pueden decir? Ah Ya Esto sí De decir Lo que había visto Eh Creo que es la canción De Spader Rans Así se llama la canción Me gusta Porque la escuché De un artista Llamado Falcore En Symphony Metal Y me mamó La canción La verdad Me dicen que El humano está Llevando una camisa Rayada Y va a pasar por aquí Escuché que odia Las arañas Escuché que ama Pisarlas No Yo sí quiero las arañas Se comen a los zancudos Escuché Que le gusta Llorar sobre sus Sin piernas ¿Qué? No Yo sí quiero las arañas Se comen a los zancudos Yo escuché Que es muy Tacaño con su dinero Ajujujú ¿Tú piensas que tu Gusto es muy refinado Para nuestros postres? ¿No querido? Ajujú Yo Desapruebo Esa nos Es Sobre tus gustos Es exactamente lo que Esto necesita O sea Muffet Ven la casa Hay que perdonar La tremenda canción Tiene Estrigura es Abrazarla ¿No? No Estrigura es como Sacudirse Le va a pagar 10 pesitos Le va a pagar 10 pesitos Muffet Es eso Ataque de este turno No te veas No te veas en el azul Mi querido ¿Soy morado ahora? No te veas en el azul Querido Creo que el morado Se te ve mejor Así que Estás atrapado En un extraño En una extraña web Morada Me saboteo Para moverme De la red Muffet Tapa tu boca Con Cochinaditas ¿Por qué tan pálido? Deberías Estar orgulloso Sigue en las añitas Muffet Pone un poquito De Vasitos de arañas Bueno De copa de araña Me Me desalboteo Para Escaparme De la red Muffet Ríe Y aplaude con sus manos ¡Ah! ¡Qué bonito! Orgulloso De que voy a hacer Un delicioso pastel ¡Uh! Ay Es una linda Muffet Imagínate tener La de novia Te hace pastelitos Sigue en las arañas ¿Te vas a las arañas? Apaguen A sincrono De la música ¡Ah! Men Es la mejor No No Te quiero atacar Muffet Muffet Está Ah Me veo tan Emocionado Que me quiere dar Un descuento ¿Te dejo ir? No seas tonto Sigue Arañas Con donas Mmm Me hace un descuento Le pago Siguina Le pago Veinte Muffet A veces Ataque ese turno Tu sol Va a ser Mi Almaraña Tan feliz A mis arañas Tan felices Ok Ah Muffet También baila Con las arañitas Entonces Vamos a hacer Stroko Ok Que Que grosera de mi Casi olvido de introducirte a mi mascota Eso era del desayuno ¿No lo es? Tengan diversión ustedes dos No hago No hago Deci To To O O No me voy a correr Sigue de nuevo la mascota Hace un baile sincrono con las arañas La persona que te advirtió sobre nosotros Nadie, nadie la advirtió ¡Pah! Esto ya está más ¿Cómo fue hacer un baile sincronizado? Sí, 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 voy a seguir tratando de liberar Nada pasa Nos ofreció un montón de dinero por tu alma ¡Ah! La persona que nos advirtió sobre ti Nos ofreció un montón de dinero por tu alma Me cubrió uno de vidas y me cubrió uno, nice Nah, es que ve las arañas aplaudiendo conforme a la música Ellos tienen una linda sonrisa ahí ¡Woo! ¿Eso qué? ¡Más elementos, fuck! ¡Ah, ya me quiero escapar! Es extraño pero pienso haberlos visto en las sombras ¿Cambio formas? ¡Ah, esos son cuernitos! ¡Ah, esos son cuernitos! Es hora de la comida, ¿no lo es? Y olvidé de alimentar mi mascota ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que llegar a la dinner! Ok Ok, llegar al dinner O sea, a la cena Ah, no me come cuando me toca Tengo que estar hasta abajo, ok Ya, ya, eso es bueno saber Voy a seguir tratando de escapar Con ese dinero mis espadas Mis arañas Ah, los cranes de arañas pueden finalmente reunirse Oh, hay una sociedad de arañas dividido por cranes Como la mafia araña ¡Qué linda eres, Moffet! Te quiero mucho No te conozco, apenas te conozco Te quiero mucho Iba a girarme las arañas bailando y aplaudiendo Hemos estado atrapando en estas ruinas por generaciones Todas las arañas a través aplauden Si ellas fueran debajo de la puerta Sobre... No podrían pasar solitas sobre el río fatal de Snowdin De la villa alada Aguanten Aguanten, gente ¡Listo, ya! Me concentré un chingo ¿Y si como algo? Mmm... Astro Food? No, creo que sí aguanto Luego con ese dinero de tu alma podríamos rentar Un... Una inmobiliaria calientita Ah, no, eso ya sería más difícil Eh... Los noodles instantáneos Ajá Espero que el agua se calienta Es... Estar viendo... Poner los noodles sobre... Eh... Estoy... Estoy esperando los pinches noodles Más bien Hasta que estén listos Tres minutos Hasta que los noodles estén listos Dos minutos quedan Para que los noodles estén listos Un... Minuto queda Hasta que los noodles estén listos Los noodles... Están listos No saben muy bien Añadas el... Paquetito de sabor Sabe mejor No tan bien, pero mejor No, hay todo por ocho de vida Y con todos esos... Con todos esos restos Podemos... Tener unas... Ah, con lo que sobra Podemos tener unas marcaciones bonitas O un campo de basquetbol de... De arañas Ahí, cabrón Ya no leí lo que quería ¡Ah! Me estoy desentiendo Es su mascota, ¿verdad, Simón? Ahem Ah, ya puedo cambiar de hecha izquierda ¿Sigues vivo? ¡Ajú! Oh, mi mascota Parece que es tiempo del postre ¿Eh? Un telegram de las... De las arañas de las ruinas Que ellas están diciendo que... Te dieron... A ti y... Aunque intentaras lastimar a otros ¿Nunca les vas a hacer una siempre araña? ¡Oh, mi! ¡Esto ha sido un malentendido! Pensé que eras un tipo de... O de espada... O de... O de arañas La persona que habló sobre... Tu alma Se debió ver de figura A un diferente humano Con una... Camisa rayada Lo siento por todo el problema ¡Uh! Eh... Puedes regresar cualquier tiempo Y no habrá cargos del todo Te voy a agarrar Y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo ¡Ajú! Estaba blomeando Te voy a perdonar ahora ¡Lo hicimos muchachos! ¡Lo hicimos! Se estuvo pesado En el baile metatón ¡Ya quiero guardar! ¡Quiero guardar! ¡Oh! Es humano ¿Podría ser? ¿Mi amor verdadero? ¡Oye! ¡Yo ya quiero acabar este episodio! ¡Siguen habiendo cosas! ¡Yo quiero guardar ya! Voy a regresar... ¡Acabando esto me regreso y guardo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh mi amor! ¡Por favor huye! ¡El rey monstruo! ¡No olvidarás que te quedas! ¡Humanos deben! ¡Vivir! ¡Muy lejos! ¡Aunque siquiera! ¡Rompe mi corazón! ¡Ellos deben poner! ¡Ellos deben ponerte en el calabozo! ¡Apestará! ¡Apestará! ¡Y entonces tú vas a morir mucho! ¡Realmente dijo! ¡Ah! ¡Realmente triste! ¡Vas a morir! ¡Llora, llora, llora! ¡Es lo que va a pasar! ¡Ah! ¡Tan triste! ¡Tan triste! ¡Tan triste que vas a terminar un calabozo! Bueno, Toodles! ¡No puedo guardar entonces! ¡Oh no! ¿Qué te ha pasado? ¡Mi amor ha sido llevado al calabozo! ¡Un calabozo con un rompecabezas tan... ¡Algo que me va a romper la mente! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Tengan piedad! De... Ese... Laberinto de colores Cada color tiene su propia función Por ejemplo... ¡Ah! ¡Así lo de Papyrus! ¡Sí! ¡Así lo de Papyrus! ¡Entonces por favor corre! Porque si no... Pasas sobre... En 30 segundos... Va a ser incinerado por... Esas 10 de fuego ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi pobre amor! ¡Está lleno de grief! ¡No puedo parar de... Reír! ¡Buena suerte! ¡Oh mi amor! ¡Ha caído! ¡Ayuda! ¡Me quedé encerrado! ¡Ayuda! ¡Me quedé encerrado! ¡Te has quedado sin tiempo! ¡Ahí van los fuegos querida! ¡Ahí van los fuegos querida! ¡Se están acercando! ¡Más cerca! ¡Oh mi! ¡En cualquier minuto! ¡Robótico! ¡Rin! ¡Con cuidado! ¡Te he salvado! ¡He estado hackeando el muro de fuego desde ahora! ¡Oh no! ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¡Engañado de nuevo por la brillante doctora Alpis! ¡Estamos en el correcto! ¡Vamos Metatón! ¡Ríndete! ¡Nunca vas a... ¡Nunca vas a derrotarnos! ¡No mientras estemos trabajando juntos! ¡Tus rompecabezas acabaron! ¡Ahora ve a casa y déjanos solos! ¿Rompecabezas? ¡Terminados! ¡Alpis querida! ¿Qué estás hablando? ¿Olvidaste que... ...lo que hacen las... ...los espacios verdes? ¡Eso hace un sonido! ¡Entonces tienes que pelear a un monstruo! ¡Bueno querido! ¡Ese monstruo soy yo! ¡Ay otra pinche pelea! ¡Hot Dog! ¡Veinticuatro de vida! ¡Esto es querida di adiós! ¿Eres tu teléfono? ¡Mejor responde ahora! ¡Ey! ¡Eso parece muy mal! ¡Pero no te preocupes! ¡Hay una última cosa que sale en tu teléfono! ¿Verás ese botón amarillo? ¡Ve hacia este teléfono en acción! ¡Menú y presiónalo! ¡Eso es querida di adiós! ¡Amarillo! ¿Amarillo? ¡Ah! ¡Presiona Z! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has derrotado! ¿Cómo puede ser... ¿Cómo puede ser tan fuerte... ... más fuerte de lo que pensé? ¡Ah! ¡Dring, drink! ¡Puede que tú lo derrotaste! ¡Hiciste un buen trabajo allí! ¡Todo gracias a ti! ¡¿Qué no?! ¡Tú eres el que estás haciendo todo bien! ¡Te escribí unos pequeños programas hacia tu teléfono! ¡Ehm! ¡Eso puede ser extraño pero! ¿Puedo decirte algo? ¡Antes de que te conociera realmente no! ¡No pensé! ¡No me quería mucho! ¡Por mucho tiempo me sentí una total basura! ¡Quiziera! ¡Ehm! ¡Quiziera! ¡No haber acabado con todos! ¡Pero bueno! Guiarte me ha hecho sentir mejor sobre mí misma! ¡Entonces gracias por dejarme ayudarte! ¡Ehm! ¡De cualquier forma! ¡Estamos casi en el núcleo! ¡Solo es pasar el MTT Resort! ¡Vamos! ¡Hay que acabar esto! ¡Si! ¡Dios! ¡Estaba bien largo esto! ¡Ehm! ¡No hay nada para guardar! ¡Quiero guardar! ¡Quiero guardar! ¡Quiero guardar! ¡Ah! ¡Quiero guardar! ¡Quiero regresar a las arañas! ¡Guardamos! ¡Y acabamos con este episodio! ¿Verdad? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Aquí terminamos el episodio de hoy! ¡Hasta la próxima!